Los pilotos aterrizan, vamos a buscar esa Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la violeta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la violeta Coronao, 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 Coronao.. Coronao, 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 Coronao.. 야, 他 ito 인가 de la ver 티 La vaina que digo la violeta O廚au, por廚au, 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 por廚au. Nunca estoy al único dominicano con lo contato. Los homanidios con un mundo blanco. La bloquen para 20 minutos, cagunas con problemas, casi todo lo va a pedir. Sí, y por de lo tanto tienes la prisionarte, la copia de la vieja de hecho nada es el dinero. No lo que crees de la Cunicla, volviste un cuero. Tú no estás mirando que lo cuento, lo botamos La ley que la botamos Welcome to the outfit of the spot It's Mr. King Mr. King I'm Mr. King I'm Mr. King I'm Mr. King I'm Mr. King Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó en la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó en la avioneta Recogimos la vaina que llegó en la avioneta Recogimos la vaina que llegó en la avioneta Recogimos a la vai